Bueno, yo creo que la primera reflexión es, como se ha dicho ya, que llevamos ocho meses en los gobiernos municipales, no sé si es mucho o poco, pero lo que sí estoy seguro es que en todas las ciudades de cambio ahora mismo se nota esta política al menos en dos direcciones. En una mayor democratización de la institución, y esto fundamentalmente a través de los instrumentos de participación, y luego en que las ciudades van a ir siendo, si no están siendo ya, más sostenibles, más solidarias, más sociales y, por supuesto, más feministas. Si me permitís yo, en el tiempo que me quede, me gustaría poneros unos pocos ejemplos de la ciudad de donde vengo. Nosotros hemos intentado democratizar la ciudad, por ejemplo, creando un foro contra la pobreza, el empleo digno y la vivienda, y para ello, además, esta ha sido nuestra primera medida, nos hemos puesto en contacto con los agentes sociales, los colectivos que ya estaban trabajando a pie de calle en estos temas de pobreza y precariedad. Hemos abierto foros de debate ciudadano, también en torno a cuestiones puntuales, como puede ser la peatonalización, la movilidad dentro de la ciudad, pero también en cuestiones importantes que, además, afectan a problemáticas comunes, como pueda ser el de replantear un nuevo modelo de policía local, que nos hemos encontrado, como en otras ciudades, absolutamente militarizado. Y en el aspecto social, pues bueno, por ejemplo, hemos declarado Iruña ciudad libre de desahucios, y no solo eso, sino que, además, nos hemos reunido con las once principales entidades bancarias que operan en la ciudad y les hemos dicho a la cara que, como ayuntamiento, nos vamos a replantear cualquier colaboración con las entidades desahuciadoras. El resultado ha sido que, bueno, por supuesto no ha habido ningún desahucio hasta el momento y, además, el último, que fue hace escasamente dos semanas, la última intentona, pues la paralizamos, por supuesto la ciudadanía, pero con la presencia de concejales de este ayuntamiento. También deciros que hemos creado un foro, perdón, hemos creado una ordenanza de vivienda que tiene como objeto poner al servicio de la ciudadanía, como vivienda de emergencia social, todo el parque de vivienda municipal. Lo hemos rehabilitado, además, con un proyecto que llamamos Trebatu, que quiere decir en castellano capacitación, a través de pequeñas empresas, porque sabéis que el acceso de las grandes empresas a la obra pública es fuente de corrupción y de puertas giratorias y lo hemos hecho, como digo, a través de pequeñas empresas y hemos también creado una mesa de comercio de proximidad. En resumidas cuentas, lo que quiero decir como conclusión a esta pregunta es que llevamos ocho meses y que aquí no hemos venido con prisas. Hemos venido no para cuatro años, hemos venido para quedarnos y, además, no queremos ser una anécdota en la historia de nuestras ciudades. Gracias.